O sea, yo lo que creo es que esto no es una cosa de dos, ¿no? Interpelar al Partido Socialista como la cosa de siempre, esto está entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? Es decir, lo que se ha visto precisamente, lo que se va a ver en esa manifestación es que por fin esto es una convocatoria global que incorpora políticos, sindicatos, sociedad civil, empresarios, es decir, todo el mundo ha llegado a un consenso unitario respecto de lo que hay que hacer y no es una cuestión de dos fuerzas políticas, es una cuestión de todos los partidos, es una cuestión de sentarse de verdad sin drama, con serenidad a abordar un problema que nos ha traído hasta aquí y que discrepo con Fernando en el sentido de que esto no es un confrontar con España, esto es simplemente sentarse a negociar con el gobierno de España para buscar mejores cauces de financiación que al final en lo que se traducen es en una política, o sea, en políticas de estado de bienestar, se traducen en derechos, en garantías y por lo tanto es necesario abordarla con tranquilidad. Nosotros siempre mantuvimos una posición en la que ni el 155, y lo seguimos sosteniendo, va a ser una respuesta como solución política a los problemas de Cataluña y que la DUI tampoco era una respuesta a los problemas de Cataluña y que por supuesto... Esa equidistancia os ha penalizado en cierta forma, ¿no? Yo no creo que fuera una equidistancia, lo que nosotros decíamos era que había que apostar por fórmulas de diálogo, o sea, asistimos en directo a un choque de trenes que se venía gestando desde tiempo y que ninguno de los dos ha hecho por parar, por sentarse, por dialogar, por acordar fórmulas de transición, de proceso y de futuro. Y creo que eso seguramente lo tengamos que ver también en un escenario post-electoral, porque a lo mejor las elecciones no van a resolver este problema.